buenos días un saludo a todos los seguidores del blog bueno este vídeo es para felicitarle a felicitarles a todos ustedes las navidades y desearles que el año 2015 sea un año bueno para todos nosotros un año en el que podamos ser un poco más felices y podamos realmente madurar como seres humanos y convertirnos en seres responsables y libres que intente transformarnos que nos intentemos transformar a nosotros mismos y hacer algo por este mundo fíjese ustedes que la navidad conmemoramos una figura tanto para aquellos que la celebran de una forma laica como aquellos que la celebran de una forma más religiosa estamos conmemorando a ese Jesús de Nazaret y ese Jesús de Nazaret no tuvo una vida cualquiera tuvo una vida que tanto para los que son creyentes como para los no creyentes debe ser una vida a tener en cuenta a reflexionar sobre ella Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret lo que hizo fue meterse de lleno en la sociedad de su tiempo y realmente se enfrentó a la forma en que aquella sociedad estaba construida y estaba organizada y el mensaje de él siempre fue el mismo si ustedes leído muchas veces los textos de los sinópticos es decir de Marcos Mateo Lucas y Juan si ustedes leen esos textos esos textos encierran la síntesis de lo que fue la vida de Jesús de Jesús de Nazaret y qué hizo él decirle a aquella sociedad decirle sobre todo aquellos que habían montado una sociedad en beneficio de unos pocos decirle no lo importante es el ser humano el ser humano y su dignidad está por encima de todo por encima de toda regla por encima de toda norma por encima de todo dogma rito por tanto advertir a todas las iglesias a todos aquellos que hablan de Jesús de Nazaret que ese es Jesús de Nazaret tuvo un mensaje claro el hombre el ser humano su dignidad no puede ser pisoteada por nada ni por nadie y él acabó en una cruz por ser fiel a él mismo por ser fiel a su mensaje por ser fiel a lo que había hecho durante toda su vida con sus hechos y sus palabras por tanto no olvidemos lo que conmemoramos en esta navidad y alegrémonos con gratulémonos de tener una figura tan universalmente querida y afectada para creyentes y como Jesús de Nazaret que sea un faro para orientar nuestra vida quisiera decirles también que tenemos una serie de proyectos josé luís y yo para este próximo año queremos renovar técnicamente josé luís está haciendo muchas renovaciones técnicas probablemente en este en estos vídeos ya vean ustedes algunas fíjense y van a ver otras muchas van a ver otras muchas y además en el temario vamos a introducir vamos a hacer una cosa que hasta ahora no hemos hecho vamos a hacer vídeos cortos y vídeos un poco más largos porque yo sé que yo tiendo a hacer vídeos largos pero voy a hacer un esfuerzo por por lo menos el 50 por ciento que sean vídeos cortos entiendo por vídeo corto un vídeo que no supere 15 minutos y ya vídeo largo puede ser más largo pero bueno este sería un poco porque yo sé yo también les recomiendo una cosa que cuando vean ustedes un vídeo largo pues que lo vean en varias veces una noche tiene ustedes un ratito pueden ver una parte y luego otra noche pueden ver otra parte se pueden ustedes mirar en el índice para ver un poco el minutado y ver un poco los minutos que pueden ver cada día bien entonces intentamos una renovación tanto del temario como de el aspecto técnico y esto lo vamos a hacer también quisiéramos una vez más hablar de la idea de participación como pueden ustedes partir pueden participar haciéndose suscriptores pueden participar viendo los vídeos pueden participar enviando correos dándonos sugerencias de lo que podemos hacer de las cosas que les gustan de los temas que querrían que hiciéramos pueden participar también incluso si quieren enviándonos algún artículo algún artículo sobre algún tema que nosotros podríamos publicar en el blog podrían quizá hasta la mejor enviarnos algún vídeo corte que podríamos también editar y publicar en el blog es decir hay múltiples formas de participación que ustedes pueden utilizar utilizar nosotros vamos a estar siempre muy atentos a ustedes a sus inquietudes hay muchos muchos de los correos que ustedes me envían yo a veces una cosa no siempre puedo contestarlos inmediatamente hay semanas que dispongo más tiempo puedo hacerlo muy inmediatamente a veces tardo un poco más pero le ruego que me disculpen en este sentido pero bueno esto sería un poco la dinámica que queremos tener en este próximo año 2015 una dinámica de renovación de participación y de compromiso con ustedes en la construcción de un blog que sea cada vez mejor en todos los sentidos y queremos josé luís y yo agradecerles a todos ustedes su participación quiero darles las gracias y desearles que tengan una navidad dichosa lo más dichosa y los más feliz lo más feliz posible y que tengamos una actitud ante este mundo activa que no seamos sujetos pasivos que no seamos sólo personas que se quejan sino personas que intentamos hacer algo para cambiar este mundo podemos tener muchas iniciativas piensas iniciativas piensen ustedes y siempre se les ocurrirá alguna iniciativa que pueden realizar individualmente en familia en grupo en el trabajo con sus amigos en su barrio etcétera seamos personas comprometidas y activas para hacer este mundo mejor con este deseo termino esta felicitación de la navidad y el año nuevo gracias felicidades